Bien jóvenes, entonces lo prometido es deuda, y aquí estoy cumpliendo con mi deuda. Les vengo a mostrar, para vuestro conocimiento, el banco de condensadores, en este caso de 110 kVamperreactivo, ubicado en el edificio E de nuestra institución. Lo que observamos aquí en este instante, es un controlador del factor de potencia, es un equipo automático, digital, y nos muestra en este instante en que condiciones se encuentra el factor de potencia en la instalación. Podemos ver que está indicando el botón CAP, y hay una oscilación ahí, que muestra por una parte el factor de potencia que existe, que es de 0.45, en capacitivo. Bien, está en modo automático. Bueno, hoy día no hay cargas mayormente funcionando en la institución, por eso puede ser un motivo que tengamos un factor de potencia con tendencia al capacitivo. Y aquí tenemos, cierto, el nombre del equipo, que es un controlador reactivo, de marca Lovato. Pero lo interesante de esto, nosotros que podamos ver el interior del tablero, y podemos observar que el interior del tablero, tiene un ingreso de los conductores, conductores por una bandeja, escalerilla, portaconductores, al interior del tablero. Luego nos encontramos acá con una protección general, que es la protección general del banco de condensadores de 110 KVAR. Esta protección general es una protección de caja moldeada, de marca alegra. Ustedes la pueden ver ahí. Es de una inominal de 250 amperes. Luego nos encontramos con tres protecciones más en una primera fila, y tres protecciones más en una segunda fila. ¿Para qué son estas protecciones? Lo vamos a revisar cuando abramos la compuerta cubrequipos del tablero. Entonces tenemos un total de seis protecciones magnetotérmicas de caja moldeada instaladas en nuestro tablero gabinete de banco de condensadores. Podemos ver que dice una protección por arriba 10 KVAR, las otras dos dice 20 KVAR. K1, K2, luego dice 20 KVAR, K3, 20 KVAR, K4 y K5 no tiene nada. También vamos a conocer por atrás el controlador. Y ahí tiene unos diagramas de conexión y los tabs que se van cerrando en la medida que es necesario y se requiere carga. Y va incorporando, ¿cierto? Son salidas de relé. Y va incorporando carga en la medida que es necesario. Finalmente, vamos a abrir nuestro gabinete y nos vamos a encontrar con el interior, ¿cierto? Con todos los elementos que son necesarios para la implementación de un gabinete de tablero eléctrico, otro, ¿ya? Entre ellos la codificación mediante el código de colores de la fase 1 que es azul, de la fase 2 que es negra y de la fase 3 que es rojo. Un equipo repartidor, un módulo repartidor donde llega la alimentación y reparte posterior a la alimentación de la protección general. O sea, reparte para cada uno o cada una de las protecciones que tenemos en el interior de nuestro tablero. Y además, la verdad es que estas protecciones magnetotérmicas de caja moldeada alimentan o llegan, ¿cierto? 5 contactores en este caso. 5 contactores. Si ustedes dan cuenta, son 6 protecciones y 5 contactores. Y también más abajo, lo que les había prometido. Conocer el banco de condensadores en sí. Entonces, ustedes en este instante están observando el banco de condensadores. Donde tenemos 5 condensadores de 20 KbA-R. Lo pueden observar ahí por su superficie. Y un condensador que es el azul de 10 KbA-R. Por tanto, 5 por 2 es 10, más 10, 110 KbA-R. Entonces, este banco de condensadores es capaz de entregar energía o potencia reactiva al sistema con una capacidad de 110 KbA-R. Seguro, quienes determinaron que esta era la característica que tenía que tener este banco de condensadores, hicieron el cálculo necesario de potencia que necesitaban obtener para la mejora del factor de potencia de la instalación. Entonces, llegaron... Aquí no se logra abrir bien la placa característica. Pero ya tendríamos una placa característica en nuestras manos para observarla. Entonces, esa es la magnitud de un banco de condensadores. Voy a poner a lo lejos... Aquí vamos a poner un equipo celular a lo lejos para que ustedes vean la dimensión. Por lo menos de alto, estos deben tener unos 10, 20, 30 centímetros, 25 centímetros de altura. Y un diámetro de por lo menos unos 5, 8 centímetros de diámetro. Bueno. Entonces, llega la alimentación general que está conectada a la red. Transmite su potencia a través de un repartidor para cada una de las protecciones. Que en sí es un paso para llegar a los contactores que son alimentados mediante, en este caso, 380 volts. Para llegar finalmente con todo lo que es un circuito de potencia o de poder o de fuerza a los capacitores. Entonces, la bobina de los contactores se energiza a través del paso que entrega el relé del controlador. Entonces, o la salida del relé del controlador. Entonces, en algún instante, el sistema va a requerir que incorpore condensadores este controlador. Y por tanto, va a cerrar sus contactos de relé. Va a cerrar alguno de esos contactos que está ahí. Al cerrar alguno de esos contactos, activa la bobina de uno de estos equipos de maniobra, que son los contactores. Activa su bobina. Al activar su bobina, queda pasando entonces la energía con los conductores verdes que llega por los circuitos o los contactos de fuerza del contactor. Y alimentan al condensador. Y este, por supuesto, comienza a entregar energía al sistema. Bien. Ahora dijimos que teníamos 6 protecciones, 5 contactores y 6 condensadores. Por tanto, hay un condensador que está siendo alimentado de manera directa desde la protección. Y podemos ver que la protección 6, ahí, no pasa por contactor, sino que va directo a un condensador. Por tanto, existirá en este circuito un condensador que permanentemente está entregando energía reactiva a la red.